Esta es la mejor idea de todas. Oh, gracias. Sigo el siguiente. ¿Estás listo? Genial. ¿Por qué nadie quiere visitar mi parque acuático? Oigan, vecinos, ¿pueden ayudar? Pero sin agua en la mordida. ¿Kaby, no oiste eso? Vérala mi parque acuático, por favor. No somos focas, somos murciélagos. True trick. Oye, regresen. Espera. Es más fácil que atrapar medusas. Te tengo. ¿Qué te crees que eres? Si me ayudas con el parque acuático, seré muy generosa. ¿Estás de acuerdo? Guau, ¿por qué no lo dijiste antes? Ok, ¿por dónde empezamos? Empecemos con un empleo más grande. Necesitamos ideas. Un parque acuático para vampiros. Genial, manos a la obra. Ok, a disfrutar. Hmm, todo no está como los materiales. Oh, están justo bajo nuestros pies. Mira, Betty. Demos la vida a estos palets. Ah, cuidado. Genial. Oh, nuestro barco está goteando. Aparte la mirada por solo un segundo. Ups, qué incómodo. Lo arreglaré. Otra vez, Kevin. Déjame ayudarte. Así. Ya no lastimarán a nadie. Pobrecitos. Tengo las herramientas. ¿Están listos? Por supuesto. Empecemos. Conecten los paneles juntos. Amo mi trabajo. Golpeen y canten. No aquí. Será más seguro. Gran trabajo. Kevin echa un vistazo. ¿Qué? Es la capa de mi abuelo. Sí, vamos a pintar. Todo tiene que brillar. No, lo pintaremos de negro. Solo tú tienes pintura negra. Todo será blanco. Detente. Kevin, Molly, cálmense. Trabajamos juntos. Y ahora todos juntos. No toques mi tabla. Y tú no toques la mía. Listo. Finalmente. Gran trabajo. A la piscina. ¿Dónde? No tan rápido. ¿Pero por qué? Ahora es una decoración. Genial. Quiero saltar desde la torre más alta. Un poco más. Oh, no, señorita. Está prohibido. En realidad, soy la dueña. Puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Sí, pero necesitas una escalera. ¿Pero dónde la conseguimos? Tengo una idea. ¿Trum Trick? ¿Qué pasó? ¿A quién debo salvar? Ahí está, dama. De acuerdo. Ah. ¿A dónde la lleva? Debo darme prisa. Justo lo que necesito. Ah. Toma, te ayudará. Ah. ¿Qué pasa? Toma, es mi compensación. Pero esto aún puede ser un escalón elegante. Sí. ¿Trum Trick? ¿Cómo lo arreglo? ¿Necesitas subir? Fuera de mi camino. Eso está mejor. Tan confiable como un reloj suizo. ¿Por qué huyo de ti? Porque soy fuego. Solo mira. Lo logré. Guau, buen trabajo. Espera un segundo. Debería haber un tobogán. ¿Lo olvidaste? De verdad, pensé que era una torre. Ok. ¿Trum Trick? Espero que regrese. Aquí estoy. La, 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 la. Y aquí está el tobogán. Perfecto. Debemos llevarte a nuestro parque acuático. Es pesado. ¿A dónde crees que vas? No, es mío. ¿No tienes miedo? ¿Por qué? Te daré el tobogán a cambio de me gusta. Chicos, denle me gusta a este video para que podamos terminar nuestro parque acuático. Por favor, gracias. Aquí, suficiente para un botón dorado. Ok, el tobogán es suyo. Adiós. Chicos, me salvaron. Oye, solo necesito llevarlo a... Oh. ¿Por qué? Contrólate, Kevin. Pueden hacerlo. Ya están cerca. Kevin, no eres una grúa. Te ayudaremos. Gracias, chicas. Vamos a la derecha. Genial. Sigamos el plan. Decoración. Wow. Ese tobogán con dientes es genial. También estoy listo. ¿Dónde está Molly? Oye, estoy aquí. Oye, hola. Genial. Únanse. No, estamos bien. Gracias. Oh, chicos. Casi lo olvido. Es para el puesto de bocadillos. Oh, guárdalo. Pero la idea del puesto de bocadillos es buena. Exacto. Dámelo. Pero no te gustó. Podemos hacer bocadillos 100 veces mejores. ¿Listos, chicos? Vengan a mí más rápido. Hola. Saben, no son nada amigables. Tenemos que agregarle algo de estilo. Oh, qué día. ¿Piensan lo mismo que yo? Definitivamente. Chicos, no lo hagan. ¿Qué les pasa? Un atuendo fabuloso. Pruébatelo, esqueleto. Mira a este chico. Te mostraremos tu lugar de trabajo. Bellísimo. Una verdadera obra maestra. Oh, hace mucho calor. No, no puedo cambiarme. No te preocupes. Lo resolveré. Ok. Este es el lugar. Ven conmigo. ¿Quién eres? Necesito tu ayuda con el parque acuático para vampiros. Ni lo pienses. Oh. Oye, vampiro. ¿Quieres comer? Dámelo. Entonces atrápalo. Es mío. Buen provecho. Es pesado. ¿Qué hago ahora? Exacto. Lo usaré como ascensor. Drum trick. Chicos, estoy aquí. Aquí vienen los vestidores. Genial. Solo queda la cortina. Qué mal momento. ¿Tienen brackets? Kevin. ¿Yo cómo puedo ayudar? Tal vez puedas arreglarlo con tus dientes. ¿Hablas de mis colmillos? Nunca. Ahí tienes. Hay algo en tu zapato. ¡Ah! Veo que estás listo. Ahora ocúpate de esta cortina. Rápido. ¡Guau, chicos! Lo hicieron genial. Oh, sí. Pueden confiar en nosotros. Será la primera. Mis colmillos. Mis colmillos favoritos. ¿Por qué? Cájate con tu amigo. ¿Yorick? ¡Ah! Jejeje. Es una compañía interesante. Como sea. ¿Betty? Estoy lista. Es mi turno. ¿Qué es eso? Te mostraré. Modo chica loca. Espera un minuto. ¿Qué piensas? Realmente te queda bien. Detente. Devuélvelo. Mucho mejor. Sí. Pero ese turno también era bonito. Tengo el paraguas. Y por supuesto, protector solar. Oye, ¿qué le pasa? Oh, no sé. Estoy triste. Pobrecita. Ya pasará. Ah, ¿alguien está ofriendo tocino? ¡Ah, más rápido! Necesito más protector solar. ¡Quema! ¡Oh, duele! Eres raro. Oye, Molly. ¿Podemos construir un trampolín? Genial. Hagámoslo. A trabajar. Este es el lugar. Hay que comprar los materiales. Dame las tablas, por favor. ¿Tienes dinero? Lo dejo en el traje. ¿Tomas el dinero? No. ¿Qué quieres decir? Sé qué hacer. Un hombre tan guapo y tan solo. ¿Qué? No funcionará. ¿O en serio? Ok, lucha de brazos entonces. Fácil. No tan rápido, vaquero. Acepto el desafío. Bien hecho, Molly. Tengo lo que necesitamos. Termina. Wow, esta pieza es demasiado grande para mí. ¡No! Vamos, vamos. Oh, ok. Uf, ahora pasamos a nuestro plan. Toma las tijeras. A ver quién corta más rápido. No hay forma de que seas más rápida que yo. Oh, estas tijeras están muy desafiladas. Vete, ya terminé. ¿Pero cómo? La motosierra eléctrica ayudó. ¿Dónde la conseguiste? Esta ronda es tuya. ¡Voilá! Listo. ¡Qué atrevida! Oh, drum trick. Hazlo tú sola. Ok, este es el lugar. ¡Oh, mi primera lápida! Oh, parece que he estado aquí por mucho tiempo. ¡Sal de ahí! ¡Uf, casi me entierran! ¡Drum trick! ¡Vuela conmigo! ¡Vuela! Pongámoslo aquí. La batería debe estar descargada. Betty, ¿dónde estás? ¿Y qué es eso? ¡Oh, no! ¿Era tan joven? ¿Pero por qué? Ni siquiera terminamos el parque acuático. Oye, ¿estoy aquí? ¿Un fantasma? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Tal vez se sobrecalentó? Molly, ¿estás bien? ¡Oye! ¿Así que estás viva? ¡Estoy feliz! No me asustes así otra vez. Pintamos la rampa. ¡Oh, gracias! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Se ve genial! Déjame ayudarte. Ok, es todo. Creo que falta algo. ¡Atrápalo! Mucho mejor. ¡Perfecto! ¿Jugamos? Guau, es mi juego favorito. ¿Qué tal si... Tengo una idea. Agreguemos un objetivo. Genial, tíralo a la piscina. Comencemos. Drum trick. Oye, eso duele. ¡Jaja! ¡Soy la campeona! ¡Genial! ¡Genial! Mira, puedo hacerlo sin ver. ¿Es en serio? ¡Oh, pobre Kevin! No quise... ¡Lo siento! ¡Es suficiente! ¡Sonríe, Kevin! Basta, te mostraré cómo jugar. Aquí, 100 puntos. Gané. ¿Entendido? Novatos. Esta es solo una gran decoración para nuestra rampa. Drum drum trick. Chócalo cinco. Mis patitos. Naden. ¿Quién sigue? Soy la reina del mundo. Finalmente el descanso que me merezco. ¡Uh! Tu helado. Gracias. ¿Me das uno también? Espera un segundo. Le agregaré un poco de jarabe de sangre. Mi favorito. Gracias, Molly. Es el mejor parque acuático de todos. ¿Me das uno también? Gracias. Chicos, ya voy. Ok, Molly. ¿Cuándo los pagarás? Por supuesto. Se lo merecen. Por fin. Kevin, cuidado. Ya podemos irnos. ¿Qué es eso? ¿Necesitas construir una casa pequeña? Nos encargamos. Vete a donde vas. Oye. Cuidado, por favor. No en mi casa. Todo mi trabajo es la basura. No tienes idea del problema en el que te has metido. Fue un aterrizaje suave. Hola. ¡Oh! Arruinaste todo. Mi linda casita. ¿Qué? Déjame ver. Interesante. Sí, tú la rompiste. Mereces algo mejor. Esta casa es solo un montón de basura. Te construiremos un castillo en su lugar. Veo que ya tenemos la base. Espera, cariño. Seguridad primero. Oh, gracias. Empezaré a desarmarla. Primero necesito recuperar energías. Eso es aún mejor. Eres pesada. Destruir es mi vocación. Oh, oh. Creo que la desperté. ¿Qué sueño tan extraño? Bien, no hagas mucho ruido. Lo tengo, jefa. Bien, volveré a dormir. Uf, estuvo cerca. Bien, chicas. De vuelta a la base. Oh. Veamos qué sigue en el plan. Espera. ¿Cuándo pusimos todo al revés? ¿O quería que fuera así? Sé que los murciélagos duermen boca abajo, pero la casa no tiene que estar así. Ve que estás soblando. Oh, sí. Piénsalo. Es hora de trabajar en el techo. Ajá. ¿Quién es ese? ¿Un vampiro? No tan rápido, vaquero. Parece que es justo lo que necesito. Por favor, no me lastimes. ¿Sabes dónde puedo conseguir más? Por favor. ¿Qué? Tengo muchos. Me llevaré todos. ¿Cuánto quieres por la bolsa? ¿200? ¿300? Creo que es suficiente. Parecía equivocada. Pero tampoco está mal. Genial. Todos felices. Estoy aún más cerca de construir un castillo para mi bebé. No pensé que el techo sería tan difícil. Uf. Gracias, justo lo que necesito. Ups. Espera un segundo. Años de gimnasia dan resultado. El marco del techo está listo. Debí contratar una grúa. ¿Pero por qué la necesitaría? Soy una máquina. Vamos. No quiero lastimarme la cabeza. Es el casco equivocado. Mucho mejor. Olvide la bebida. La sangre fresca es mejor que cualquier bebida energética. Los sorbetes están listos. Podemos comenzar. Sí, puedo sentirlo. Genial. Nada puede detenerme ahora. Tanto energía. A trabajar. Con esta fuerza me convertiré en uno de los vengadores. Ok. Hagámoslo. ¿Nos quedamos sin grabas? Entonces lo haré yo misma. Necesitaré un palillo. ¿Qué sigue? No es un castillo sin torres. Antes de construir, necesitamos pedir todo. Drum trick. Ajá. Necesitaremos mucho material. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Sabía que debí usar un casco. Comenzamos a construir. El cartón será la solución más fácil ecológica. Invoco a los grandes poderes. Drum trick. ¡Guau! Lo hice. Soy el mejor arquitecto. Jejeje. ¡Ah! Me estoy quemando. ¡Basta! ¿Quién está gritando? ¿Estás bien? Decidí hacer una ventana. Teníamos un plan. Las ventanas góticas deben ser más grandes. ¡Oh! Esta sierra no funciona. Esto es un trabajo para mis garras. Cortar a la pared como el cuchillo a la mantequilla. ¡Guía! Esto es lo que yo llamó una ventana. Dijiste que deberían ser góticas. Usemos papel de color y se hagamos una ventana con vitrales. Está bien. Creo que se nos ocurrirá algo. ¿Qué opinas? Justo lo que quería. Gracias. Vaya, vaya. ¡Guau! ¿Qué está haciendo allí? Creo que a Margot le encantaría. También me gustaría un poco de pintura. El truco es tan antiguo como el primer vampiro. Pero siempre funciona. No creo que pueda resistirse. Hora de pescar. ¡Guau! ¡Delicioso! Ven con papá. Lo mordió un vampiro y una cabra del monte. ¿Por qué huyes? Gabriel no te hará daño. Espera. ¡Auch! Sabía que funcionaría. Más fácil que quitarle un dulce a un niño. Y aquí está mi tesoro. Creo que con esta captura podemos regresar al castillo. Veamos. Veamos. Para que la pintura se adhiera mejor. Escamas para la resistencia al agua. Y el resto al gusto. Ahora mezcla todo bien. No queremos que la pintura se espese. Toma. Será más fácil. Gracias por la ayuda. Pongámosla en reversa. ¡Guau! Realmente funciona. Oye, devuelve el plan. Aún no hemos terminado. ¿Crees que puedes huir de mí? ¡Ábrete! Oh, te encontraré. Hmm, tengo una idea. Este es un juego para dos. ¡Ajá! Debo estar aquí. Oh, es un desastre. ¡Qué horrible! ¡Uh! Aquí está el plan. Oh, definitivamente no es una mosca. Gracias por cuidar del plan. No te molestaré. Oh, creo que esto ayudará. Vamos, chicos. Salgamos de aquí. ¡Genial! Hasta Batman estaría celoso de nuestra mansión. ¿Drum Trick? ¿Qué opinas? Genial, ¿no? Justo lo que necesitamos. ¡Guau! Buen trabajo. Oh, no. ¿Quién es ese? Alájate de la casa. ¿Es tuya? Bueno, ciertamente no es tuya. ¡Ah, un vampiro! Y no vuelvas. Todos deberían saber a quién pertenece esta casa. ¡Drum Trick! Ahora lo pensarán dos veces antes de entrar. No hay nadie aquí. Justo lo que necesito. Creo que a nadie le importará si tomo esto. ¡Guau! Y también puedo tomar esto. Genial. Oh, no seré tímida. Me llevaré todo. Oh, ¿qué es ese ruido? Oh, llegué desde donde estás, ladrón. Ups, pensé que no tenía dueño. ¿Puedo irme? No te muevas. Irás a la cárcel. Y tú irás al hospital. ¡Ah! Oh, eso también será útil. Lo colgaré en el pasillo. ¡Listo! ¿No es adorable? Pero el candelabro es demasiado. Creo que puedo hacer uno mejor con lo que tengo. Necesito una manga, una vela, pintura y pegamento. Cúntalo todo y píntalo de rojo. ¡Qué belleza! Ahora agregamos algunas manchas con pegamento rojo. ¡Gran trabajo! Y con velas negras se ve aún mejor. Bebé, detente. ¡Fuego, sálvate! No, no, todo está bien. Son velas eléctricas. ¿En serio? Genial. Veamos qué falta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Buscamos los materiales que faltan. Sin cara, sin problema. Betty, ¿estás ahí? Creo que estoy perdida. Vamos. Ok, este es el lugar. Pero no hagas ruido. Justo como pensé. Aléjate de la bebé. O lo lamentarás. No, no el spray de ajo. Basta. Eso es, bebé. Está despejado. Toma las columnas y vámonos. Aquí están. ¿Cómo se supone que ve hacia dónde ir? Yo tomo esta. Y esta es tuya. Oh, es tan pesada. Bebé, terminamos. Puedes quitarte la máscara. Entonces, ¿qué opinas? Genial. ¿Dónde las conseguiste? No importa. Lo importante es que las tenemos ahora. Sonríe. Nuestra primera foto de inauguración. Es hora de decorar. Mira, creo que una telaraña se ve genial. ¿De qué hablas? ¿Qué te parece? Me gusta. Por supuesto. Soy una diseñadora genial. Ahora tenemos nuestra propia pared de fotos. Oh, olvidé que no es una cámara sin espejo. Oh, creo que nos merecemos un descanso. Un descanso y almuerzo. Sí, ¿qué debemos pedir? Creo que la pizza es la mejor opción. ¿Entrega de Trump Trick? Ya llegué. Hola. Eso fue rápido. Déjame probarte. ¿Estás loca? No esperes una buena reseña. Buen provecho. Betty, no te dejaré con hambre. Toma, es para ti. Gracias. Qué amable. Interesante. Ayuda. Ah, Betty. ¿Qué pasa? Solo necesito un momento de paz. Betty. Basta. Bien, quédate aquí. Volveré pronto. Creo que está mintiendo. Eso está mejor. Ahora puedes sentirte detrás de un muro de piedra. ¡Finalmente! Uy, ¿estás bien? Ahora grita todo lo que quieras. Veamos qué tan sólido es tu muro. No es más fuerte que el cartón. Hace ese ruido. ¿Es ella? ¿Drum Trick? Aquí estoy. ¿Me extrañaste? Bien. Nuestro palacio está listo. Espera, no tan rápido. Antes de jugar, debes ir a la escuela. Vamos. ¿Dónde has estado? ¿Viste la hora? No podemos llegar todo el primer día. Está bien. Siempre nos grita. Oye, ¿por qué no se abre? Soy un vampiro. ¿Viste eso? ¡Ja, ja, perdedora! Debería haberte comido. ¿Qué? No lo escuches, bebé. Bien, me retracto. Solo no me toques. Mami, tengo miedo. Karin, ya no te asustes. Todo el mundo pasa por esto. Mira. Guau, ¿me veré igual? Claro. Solo necesitas un poco de tiempo y paciencia. Este es nuestro álbum familiar. Mira. ¿Por qué no estoy en él? Lo arreglaremos ahora. ¿Te gusta esta foto? La pondremos aquí junto a las otras. Traidora. Te quiero tanto. Ella nunca me ha dicho que me quiere. Como sea. Me voy de aquí. Guau, yo también quiero hacer eso. ¿Estás bien? Seguro se cansará pronto. O no tan pronto. Vamos, vuela. No puedo. Oh, no. ¿Por qué? Tengo una idea. ¿Qué harías sin mí? Necesitamos una hoja de papel grueso. Dibuja el contorno de las alas. Luego córtalo todo. ¿Trum Trick? Nuestra plantilla está lista. Ahora lo ponemos sobre la tela. Usa un marcador blanco para el contorno. Trázalo todo. Cuando todo esté listo, cortamos la tela. Haz dos. ¿Trum Trick? Solo falta agregar algunos detalles. Y las piezas para fijar las alas. ¿Trum Trick? Genial. Ni siquiera el vampiro supremo tiene alas como estas. Bebé, ven a mí. Guau, mami, son para mí. Así es. Gracias, es el mejor regalo. Ahora vámonos. Un verdadero vampiro necesita alas y colmillos. Practiquemos tu mordida. Bien, estoy lista. Morde aquí. Crunch. Y es todo. Puedes hacerlo. Vamos. ¿Ese plástico? No, no quiero. ¡Ew! Oh, vamos. Espera, ya sé. Aquí está todo lo que necesito. Primero mezclamos un poco de gelatina. Ahora agregamos colorante para que parezca real. La sangre debe ser espesa y dulce. Ahora ponemos nuestra golosina dentro del guante. Viertela y déjala enfriar. Y bien, intentémoslo ahora. Pero tenemos que congelar nuestra jalea de sangre antes de practicar. ¿Lista? Sí, justo lo que necesitamos. Vamos a la sala. ¿Me ayudas? Claro, mami. Espero no lastimarme. ¿Lo lograste? Muerde. Oh. Vaya, son dientes de vampiro reales. Gracias, mamá. Estaba delicioso. ¿Puedo comerlo todo? Mmm. ¿Qué glutón? No te vayas. No iba a hacerlo. Oh, esto fue un error. Pequeño dolor de cuello. ¿Qué es eso? ¿Ago jeras en tus colmillos? Oh, qué modales. Le avalé antes de que otros la vean. ¿Qué? Mamá, me está molestando. Cariño, he vuelto. ¿Qué pasa aquí? Basta. ¿Están peleando? Leo, déjala en paz. Solo quería ayudar. Oh. ¿Cómo estás, bebé? ¿Me ayudas de nuevo? Claro. Llenéme los moldes con pegamento caliente rojo. Antes de que el pegamento se endurezca, ponlo seguro en los moldes. Troom trick. Los pines están listos. Debo enseñárselas al bebé. Guau, ni siquiera tuve que lavarla. Aún nos queda mucho por hacer. ¿Por qué se encarnió tanto con ella? Bien, creo que te queda bien. Troom trick. Muy bonita. Dame un abrazo. ¿Te gusta? A mí no me gusta. Eso era mío. La, la, la. La, la, la. La, la, la. ¿Qué? Mis ojos. Basta. Suficiente. Dámelo. Mamá. Mamá. ¿No puedes hacer nada tú sola? Leo, de nuevo. Mi pequeña flor. ¿Qué ocurre? Ven con mami. Mami, solo estaba jugando. ¿Quieres un juguete nuevo? Claro. Empecemos. Haz un agujero en la botella con tijeras. Corta la mitad superior. Créeme, soy una profesional. Bien, listo. ¿Qué sigue? Ahora ponemos un calcetín. ¿Para que la botella no se desfríe? No, cariño. Ya verás. ¿Aún lavaremos la camisa? Mejor soplaremos burbujas. Pero somos vampiros. Así que nuestras burbujas tendrán un color sangriento. Agreguemos un poco de pigmento y listo. Lo ponemos en agua jabonosa y listo. ¡Guau! ¡Genial! Vamos, mami. Más. Qué linda tarde, ¿no? Sí. Oh, asqueroso. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Ups. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces no olvides darle me gusta y suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!